Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Isabel Costumero y soy la responsable de Kiss Junior, tapatería para niños en Castellón. Estamos en la calle Pascual Tirado, número 7, en pleno centro. Y nada, nuestro producto es desde primeros pasos, en los cuales estamos especializadas con bonamorquitas, hasta, bueno, un poquito más mayorcitos, llegamos hasta la talla 41. Nos podéis encontrar en Facebook e Instagram, Kiss Junior Zapatos. También tenemos webs, Kiss Junior, donde colgamos todos nuestros modelitos. Veis que tenemos una tienda amplia, espaciosa, segura, para que podáis venir a comprar sin problemas. Y como queremos siempre, a lo mejor, ahora también estamos en la mejor app de Castellón para comprar, Sisteia. Así que, bueno, desde ahora, ya sabéis, o en Castellón Tienda Física, o a través de Sisteia, podéis hacer vuestras compras de Kiss Junior.